Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas, solo tú No importas, solo tú No importas, solo tú Y nadie más que tú Ojos negros que caerán Que me llegan a desesperar No importas, solo tú No importas, solo tú No importas, solo tú Y nadie más que tú No importas, solo tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin estrellas No importas, solo tú No importas, solo tú No importas, solo tú Y nadie más que Solo tú No importas, solo tú Y nadie más que tú No importas, solo 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 tú